Los populares arrebatan al PSOE la Alcaldía de Belilla de San Antonio, El Mundo. Julio Sánchez Alarilla, del PP, se ha convertido en nuevo alcalde de Belilla de San Antonio tras la moción de censura presentada por dos concejales de IU y los del PP. Siete ediles han votado a favor de la moción por seis que han votado en contra. Entretanto, la Comisión Ejecutiva de IUCM aprobará este martes abrir un expediente a Juana Balas y Antonio Montes, los dos ediles de Belilla de San Antonio que han apoyado la moción de censura. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Miguel García, ha acusado a su vez al concejal de IU de haber cometido irregularidades durante su etapa de concejal de deportes y de vías y obras de utilizar empresas contratadas por el ayuntamiento para su provecho personal y de negar a su socio de gobierno el control sobre el ejercicio de sus competencias. Por su parte, la alcaldesa saliente, Dolores Agudo, ha acusado al gobierno regional de haber boicoteado a Belilla de San Antonio durante su mandato en las dos últimas legislaturas, en temas como la piscina, el centro de día, las urgencias del centro de salud o la vivienda joven. Desde las elecciones de 2007, el PSOE e IUCM tenían un pacto de gobierno en Belilla de San Antonio, 11.000 habitantes que sustentaba a la alcaldesa socialista Dolores Agudo, pero el pasado tres...